Diego canta, Diego canta Chachi No Chachi, chachipirul Quiera ser Que me enamoro, me da, me da Chachi, chachipirul No se viene con rodeo Me ha liado el corazón Chachi, chachipirul Quiera ser Quien me enamoro, me fa, me fa Como me gusta de ser Sin ver, ya ya feliz Te he buscado en el silencio Para hablar Esto es coña, ¿no? Ella era mi reina Mi pasión, mi fantasía Me manté de dos caras Mi cielo, mi suelo Se me va ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? No sé por qué me llaman Sinvergüenza Sinvergüenza Me llaman a mí Porque me llevo de cabeza Mi río Me vuelvo a reír Sinvergüenza Sube como mola Sube, sube A tu mola Que calor, que calor Es muy guay Que llega el verano He vivido emociones Que llenaron mi corazón O, 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 o Hoy mío me suena así Lama, 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 tinto Vibran mamas de miel Lama, 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 tinto Donde las lunas son soles Y el tiempo es irreal Lo suele pasar Nos juntamos al grupo entero Y nos vamos a una habitación Y allí nos peleamos Con cojines y todo eso ¡Vamos! ¡Vamos!